Para prevenir el control y combate de incendios forestales, la Comisión Nacional Forestal entregó herramientas a diferentes brigadas de apoyo en los municipios de Río Verde y Lagunillas, informó el encargado del área, Jesús Jaso Villegas. Llevando a cabo acciones de entrega de herramienta especializada para la atención de incendios a las cinco diferentes brigadas que se conformaron para dar apoyo a la atención del problema de los incendios aquí en el estado. De hecho, aquí en la región se visitó a los grupos del ejido La Loma, aquí en el municipio de Río Verde, ahí al grupo del ejido Charco de Piedra del municipio de Lagunillas. Hay un grupo de trabajadores que elaborarán de forma eventual, pagados por la Comisión y que estarán alertas durante 90 días, tiempo que se considera crítico por las condiciones climatológicas de viento y temperaturas altas. Estos compañeros brigadistas están siendo contratados de manera eventual por 90 días, periodo que corresponde al tiempo más crítico y lo que tiene que ver con la atención de incendios. A fin de llevar a cabo acciones, trabajos de manera más segura y más, pues que conozcan de manera amplia lo que tiene que ver con el ambiente del fuego.